Ahorita voy a traerle este. Estamos en el party de pequeñita. Venimos a comer carnitas. Aquí está Angélica. Norma. Voy a mandársela a mi viejo. Digo, para mandársela a mi viejo. Dile, dile. La reina. Chis. Chis. Están bonitas. Mira, se nos paró el calentón. Ya no tiene. Voy a tener que ir a traer ahorita yo. Ahí lo tengo en el carro. Pero tengo un bloqueo ahí. Pero voy a ir. ¿Se calienta? ¿Se calienta? ¿Se calienta bien? Sí. Bueno, pues ya ni modo. Por lo menos que se caliente. Yo síuradísima. ¿Se calienta? ¿Se calienta?